Hola, ahora vamos a ver una clase que muchas veces es el primer tema de un curso de estructuras, que es composición de fuerzas gráficamente. Para eso, como siempre, les aconsejo ir a nuestra página integral.com.ar, que tienen el título, van a encontrar asociado a este video este archivo pdf, que les voy a pedir que lo impriman para que puedan seguir la clase y sobre esta misma página, o sea, estas mismas hojas, ir tomando apuntes. Vamos a comenzar viendo un ejemplo muy sencillo, que es el que tienen acá como primer título, composición de fuerzas gráficamente hallar la resultante de este ejemplo. Les dibujé como referencia una barra apoyada en dos vínculos, igual en el siguiente ejemplo también le dibujé como referencia un pórtico, pero es solamente para que vean a qué temas se puede aplicar esto. Por ahora, la figura de esa referencia no va a tener ninguna incidencia en el ejemplo que tenemos que hacer. El primer ejemplo, como les dije, es muy sencillo porque tenemos dos fuerzas de 100 kilos, paralelas, y debemos sumarlas. ¿Qué tendríamos que hacer teóricamente para sacar la resultante? Dibujar en una escala una continuación de la otra, y la resultante va a ser la suma de las dos, una fuerza que por supuesto vale 200 kilos. O sea que este primer ejemplo es muy sencillo porque son dos fuerzas paralelas, y la suma la hacemos como si sumáramos cualquier cosa con una calculadora, cantidad de plata, de gente, de caramelos, 100 más 100 es 200. ¿Por qué es así? Porque son paralelas, solamente en este caso especiales que son paralelas se puede hacer esta suma. Si tuviéramos que dibujar la ubicación de esta resultante, donde la ubicaríamos en el medio del espacio que hay entre las dos fuerzas de 100. Ahí estaría ubicada la resultante. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un ejemplo más complejo, como el que tienen más abajo, donde tienen también una fuerza de 100 y otra fuerza de 100, pero no son paralelas? Tenemos que averiguar la resultante. Bueno, desde ya les anticipo que acá la suma no va a ser 200. 100 más 100 no va a dar 200 porque esto es una suma de vectores y ahora les cuento cómo se hace. Antes de comenzar con eso, fíjense en estos títulos acá. Se llama recta de acción a la recta donde están apoyadas las fuerzas. Bueno, ¿cómo se hace para sacar la resultante en este caso? Lo primero que debemos hacer es dibujar algo que se llama polígono de fuerzas, eligiendo para dibujar cada fuerza una escala. Por ejemplo, yo acá elegí que cada fuerza de 100 kilos la dibujo en 2 centímetros. Entonces, ¿cómo comenzamos? Dibujamos primero, por ejemplo, esta de 100, la dibujamos aquí, y a continuación dibujamos la otra de 100 ahí abajo. Ese es el polígono de fuerzas. Bueno, ¿cómo saco la suma? La suma es la flecha que va desde el comienzo de la primera fuerza hacia el extremo de la última, y el sentido justamente es ese. Como dice en esta frase, el sentido de la resultante es desde el origen de la primera fuerza hacia el extremo de la última. Si ustedes miden cuántos centímetros es esta flecha verde, les va a dar más o menos 2,8 centímetros. Digo más o menos porque todo lo que es gráfico siempre tiene mucho margen de error. Y eso sería, en la escala que estamos trabajando, 140 kilos. O sea que la suma de 100 más 100 me dio 140. Eso es la suma de vectores. Tal vez esto les parezca algo un poco raro, pero en realidad no tiene nada de raro, porque eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando nos trasladamos de un lugar a otro. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en este punto A y queremos trasladarnos a este punto B. ¿Cómo hacemos para trasladarnos? Bueno, si hacemos este camino, este camino que está ahí en azul, y en lugar de 100 kilos, ahí leemos 100 metros, vamos a tener que caminar 200 metros. Si en cambio, hacemos este camino directo, vamos a tener que caminar mucho menos. Bueno, o sea que los vectores, no es algo que nos resulta extraño a nosotros, ajeno, sino que es lo que pasa cuando nos trasladamos de un lugar a otro. Si nos trasladamos de un lugar a otro, va a pasar que la distancia entre el punto de salida y el punto de llegada, es diferente a la cantidad de metros o de kilómetros que recorrimos. Bueno, es lo que están viendo en este polígono. Por último, tenemos que dibujar en esta figura la ubicación de la resultante. ¿En qué lugar la vamos a ubicar? En el punto donde concurren esas dos rectas de acción. ¿Sí? O sea que, esta resultante que tenemos que dibujar acá en verde, hay que hacerla pasar por ahí. Si ustedes la flecha la dibujan más abajo o más arriba, eso no tiene importancia. Lo importante es que la recta de acción pase por ese punto de concurrencia. Eso es como se suman dos fuerzas que, en este caso, concurren a ese punto. Hay otros casos particulares, vamos a ver el de abajo, donde me piden sumar dos fuerzas paralelas. Ya lo hicimos antes. Pero, ¿qué pasa acá? Estas dos fuerzas no son iguales. Una mide 100, otra 50. Como son paralelas, el resultado va a ser 150. Pero, si me dicen dónde lo dibujo, el 150, resulta que no voy a saber en qué lugar ubicarlo. Tengo varios lugares donde podría estar ubicada esa fuerza de 150. Bueno, ¿cómo hacemos para ubicarla? Vamos a construir una figura nueva. Esta es la página siguiente, que se llama polígono funicular. Para eso, comencemos leyendo lo que dice este párrafo. En cualquier lugar ubicamos un punto que se llamará polo, que es este punto de aquí. ¿Qué hay que decir en cualquier lugar? Que ustedes lo pueden ubicar aquí, si quieren. Lo pueden ubicar aquí, en cualquier lugar. Y, ¿cómo sigue la frase que tenemos que hacer después? Unir. Unir. O, con los extremos de las fuerzas, obteniendo los rayos polares. Bueno, esos rayos ya se los dibujé aquí. Es lo que tienen acá el 1, el 2 y el 3. Por supuesto que si ustedes hubieran elegido como polo, este punto de acá abajo, este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3. O sea, los rayos son diferentes, pero no se preocupen por eso, porque van a llegar al mismo resultado, cualquiera sea el punto que ustedes elijan. Bueno, entonces empecemos de vuelta. ¿Cómo era esto? Colocábamos el punto O en un lugar cualquiera y trazábamos los rayos que ya están dibujados. Para trazarlos hay que seguir una numeración, que a ustedes les va a parecer obvia tal vez, pero es importante porque hay algunos casos donde uno puede llegar a confundirse. ¿Cómo es la numeración? Llamamos 1 a qué rayo? Al que sale del comienzo de la fuerza 1. 2, al que sale del comienzo de la fuerza 2. Y el último, por supuesto, es el 3. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Aquí abajo lo dice, construcción del polígono funicular. ¿Y cuál es la siguiente frase? En cualquier lugar se traza una paralela al rayo 1 hasta cortar la recta de acción de la fuerza 1. ¿Qué quiere decir eso? Que, como ustedes ven, yo dibujé acá... No, perdón. Yo dibujé acá una paralela al rayo 1, pero la podría haber dibujado acá arriba o acá abajo. Es lo mismo. ¿Y hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la fuerza 1. ¿Cómo sigue después esto? Acá dice, a continuación se traza una paralela al rayo 2 hasta cortar la recta de acción de la fuerza 2. O sea, una paralela al rayo 2. No, ese color no lo quería. A ver, ahí sí. Una paralela al rayo 2 hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la fuerza 2. Y finalmente, una paralela al rayo 3. Bueno, ¿cómo termina esto? Termina con esta frase. Donde se cortan el 1 y el 3, pasa la recta de acción, no la flecha, la recta de acción de la resultante. ¿Cómo sería esta última figura? A ver, ¿dónde se cortan el 1 y el 3? Este es el 1, esta es la continuación del 1, esta es la continuación del 3, y se cortan... se cortan en ese lugar. Entonces, en ese lugar, ustedes tienen que dibujar pasando la resultante de cuánto dijimos que era esto? 150 kilos. Como les dije antes, la flechita, la flechita, la pueden dibujar donde quieran, la pueden dibujar aquí arriba. No tiene importancia, la pueden dibujar aquí abajo también. Lo importante es que la recta de acción esté ubicada en ese lugar. Bueno, más abajo, vamos a ver un segundo ejemplo de esto, muy parecido al de recién, pero ¿qué diferencia tienen acá? Que la fuerza de 50 cambió de sentido, o sea, son de sentido contrarios. La de 100 va para abajo y la de 50 va para arriba. ¿Cómo es el método? El método es el mismo. Pero fíjense a ver qué es lo que cambia y qué es lo que no. ¿Cómo empezaba el método? Había que elegir el punto O en algún lugar y trazar los rayos. ¿Cómo se numeraban esos rayos? El 1, ¿cuál era? El que salía, no. El que salía del comienzo de la fuerza 1. Ahí está. ¿Cuál era el 2? El 2 es el que salía del comienzo de la fuerza 2. O sea, que este es el 2. O sea, si uno viene medio distraído, numera mal. La numeración es como habíamos visto más arriba. El 1 sale del comienzo de la primera fuerza, el 2 sale del comienzo de la segunda fuerza. Y por supuesto, este es el rayo 3. ¿Cómo seguíamos después? ¿Cómo se construía el polígono funicular? ¿Qué había que hacer? Una paralela al 1 ¿Hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la primera fuerza. ¿Cómo sería después? Una paralela al 2 ¿Hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la segunda fuerza aquí. Y finalmente una paralela al 3. ¿Dónde estaba la resultante? Como decía esta frase donde se cortan el primero y el último de los lados el 1 y el 3. Entonces sería tengo que hacer así tengo que prolongar el 1 tengo que prolongar el 1 ahí tengo que prolongar el 3 y tal vez para mi sorpresa veo que se cortan ahí afuera. O sea que la resultante va a pasar por ahí afuera. ¿Cuánto va a ser entonces la resultante? y tengo que hacer tengo que hacer 100 menos 50 queda una de 50 que va para abajo y que pasa por este punto. entonces tal vez les parezca extraño que en este caso la resultante en lugar de quedar comprendida entre las dos fuerzas quedó afuera. Conclusión es la que tienen ahí abajo. ¿Qué pasa al sumar dos fuerzas paralelas? Si tienen el mismo sentido como el ejemplo anterior el resultado o la resultante cae entre las dos y está más cerca de la mayor si tienen sentidos contrarios como en este último caso la resultante cae afuera del lado de la mayor y tiene su sentido. Bueno para terminar vamos a ver en la página que sigue un ejemplo con tres fuerzas ¿Qué tenemos en este ejemplo? Tenemos una cabreada que igual que las anteriores solamente tómenla como figura de referencia porque lo importante es que acá tenemos una fuerza de 600 una de 1200 una de 400 que debemos sumarla y hallar la resultante ¿Cómo es el método? El método es el mismo de antes por eso aquí abajo les voy a poner lo mismo que habíamos visto antes todos los pasos ¿Cómo sacar el sentido de la resultante? ¿Cómo numerar los rayos polares? ¿Construcción del polígono funicular? Bueno todo eso vamos a ir haciendo en este ejemplo ahí está entonces ¿Cómo empezaba esto? ¿Qué hay que hacer primero? El polígono de fuerzas eligiendo una escala yo acá elegí esta escala 200 kilos por centímetro y dibujé la de 600 en 3 centímetros esta en 6 centímetros y esta en 2 centímetros ¿Cuál es la resultante? La que va del comienzo de la primera al extremo de la última ¿Cuál es el sentido del origen de la primera al extremo de la última? Bueno para ver el valor de esta resultante ¿Qué hay que hacer? Medir ¿Cuántos centímetros hay desde el comienzo hasta el final? ¿Cuánto mide esta flecha? Más o menos les va a dar que esto mide 9,5 centímetros y que nuestra escala sería 1900 kilos Es una suma de vectores como antes y la resultante la averiguo gráficamente viendo una escala Por supuesto que si ustedes lo hacen en forma analítica es mucho mejor es más preciso La parte gráfica siempre tiene un margen de error bastante importante 10 a 20% según con qué prolijidad uno trabaje Bueno ¿Cómo hacemos para saber si esta resultante pasa por aquí o por aquí o por aquí Bueno tenemos que hacer lo que habíamos visto antes de polígono funicular ¿Cómo comenzar el polígono funicular? En cualquier lado ubicábamos un polo y luego comenzamos a trazar los rayos polares el 1 cuál era el que salía del origen de la primera fuerza el 2 origen de la segunda fuerza el 3 origen de la tercera fuerza y este último es el 4 ¿Cómo sería esto después? Teníamos que trazar por cualquier lado una paralela al rayo 1 ¿Hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la primera fuerza Esa paralela es en cualquier lado la podría haber dibujado más abajo más arriba la figura es distinta pero el resultado final va a ser siempre el mismo ¿Qué venía después? Una paralela al rayo 2 ¿Hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la fuerza 2 Y acá hay una duda frecuente Ustedes dirán ¿Pero la fuerza 2 está ubicada acá? Sí, pero lo que estoy diciendo es que tienen que fijarse no en la flecha sino en la recta de acción que sería esta línea imaginaria que sigue después y ahí es donde se cortan O sea, un error frecuente es no mirar la recta de acción Tienen que mirar la recta de acción no donde está ubicada la flecha Bueno, ¿Cómo sigue esto? Habría que hacer después una paralela al rayo 3 ¿Hasta dónde? Hasta cortar la recta de acción de la tercera fuerza y luego una paralela al 4 Bueno, ¿Cómo era que se sacaba la resultante? ¿Dónde estaba ubicada? ¿Qué había que hacer? Había que continuar el rayo 1 prolongarlo prolongar el rayo 4 a ver dónde se cortaban en este caso donde se cortan se cortan aquí bueno por ahí pasa la resultante o sea que esta resultante la tienen que trasladar allá paralela y va a ir pasando por acá como les dije antes la flecha la pueden dibujar si quieren acá abajo la pueden dibujar acá arriba donde quieran lo que parte es la recta de acción que está ubicada en ese lugar bueno ese sería entonces el video de composición de fuerzas en el siguiente en el siguiente video vamos a ver lo contrario de esto que es descomposición de fuerzas sería desandar el camino que recién tuvimos nos vemos en el siguiente video